Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar de otro tema que aunque es viejo como la vida misma, va y viene y vuelve a aparecer. Los límites del humor. Esta vez ha vuelto a surgir la cuestión a consecuencia de un monólogo de humor de Robert Bodegas. Es un humorista que yo no había oído hablar de él hasta este momento. Donde se mete a cuchillo con los gitanos con bromas que podrían haber salido perfectamente en un libro de chistes de 1965. Así que la cuestión es... ¿Roger Bodegas ha traspasado los límites del humor? ¿Qué son los límites del humor? ¿Qué es el humor? Para responder a estas preguntas he estudiado a los más grandes la filosofía del lenguaje y del humor puro. Platón, Chaplin, Wittgenstein, Kant, Rajoy, Orslock... Y después de casi darme a la bebida he averiguado el lugar que nos dará todas las respuestas. El humor monasteri de Rumanía. Así que emprenderé el viaje hacia los Cárpatos para abriguar los misterios del humor. A los monjes no les hizo gracia que les preguntara por Ligma. Así que tuve que huir hasta los límites del humor. Pues... aquí estamos, llegado. El puto límite del humor. Aquí está la línea. Es para... ¿Donde se puede hacer humor? ¿Donde no? ¿Dónde no? ¿Dónde está el límite? ¡Vamos a cruzarlo! ¡Déjame suerte! Ahí podemos ver... esto... ¡Mira, mira! Esto debe ser por los chistes de gitanos de los últimos días. Ya no había hecho este socavón. El límite del humor. ¡Madre mía! Vamos a cruzar. Atamos al otro lado. No, no, no puede ser. No puede ser que el límite del humor sea algo subjetivo y totalmente dependiente de la persona, de la situación, de la intencionalidad del chiste. No es un chiste. No es lo mismo que un gitano haga un chiste de gitanos. O algo de los ofensivos de los gitanos. O que uno diga putos gitanos de mierda. ¡Mira cómo roban! ¡Ja, ja, ja! A lo mejor es eso. A lo mejor no es una línea en el suelo. A lo mejor somos todos muy gilipollas. Y ya tenemos que la libertad de expresión para hacer un chiste de mierda es la misma que usa la gente para decirte que has hecho un chiste de mierda. Podría ser. Podría ser. Sí, sí. Somos todos gilipollas. Podría ser. 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 Pod